Yo soy de la escorta personal de Monalito, compadre, ya ponamos el Corridón. El que va al frente por acá lo bautizamos, compadito. Su compadito López, acompañado esta noche por acá. Y habrán esos compaditos viejones. Ánimo, viejón, pa' toda la plebada de visa, más o menos así, marco, letivo. ¡Jáles! Yo soy de la escorta personal de Monalito, si quieren calarme me encuentro a un lado del sitio. Yo soy el que va al frente, si el viejón me mueve, con él me del mirar. Me ganó por apodo, así me bautizaron, cortéselo a mi hogar. La confianza me gané yo del señor, tomando el concuento y a la orden siempre estoy. La cosa derecha, porque el negocio es chueco y aquí no hay compasión. Y en pila ya cuidado, de lo que hay ordenes, van los del señor. Siempre firmes estamos con la chapiza, listos al pie del cañón. Para el tejer le mando un saludo, también para su equipo. No me agarren cansado, la prueba la ha cerrado, y aquí tengo el control. Si llegan a la buena, aunque creen problemas, no perdonan al trae de vos. ¡Ja! Y así suena la colchona del compa Chidito López, viejones. Así lo va viejón. Y pura Armando Closiciano. ¡Ja! ¡Ja! No se asusten si algún día me ven pasar, en penchera de y con armamento militar. Andamos cuidando, de todo en el rancho, esto es de novedad. Me gustan las armas, ya se cortan o largan, yo las he manejado. Menos rubios del chapito, y es de acción, me agraduro el marro en cualquier situación. Con las buenas amigos, y de los enemigos, no les viene mejor. Y en la casa me esperan, mi esposa y mi princesa, que son mi adoración. ¡Ja! ¡Ja! Por los ranchos me mirarán seguido, patrullando en el convoy. De los radios yo no me despido, soy la sombra del señor. Le conmiendo es clara, jamás debo brincarla, tengo a mi superior. Mucho le agradezco, a quien me echó la mano, pendiente siempre estoy. ¡Así quedó el corridón, compadres! ¡Así quedó viejones! ¡Vamos a armar la música, compadres! ¡Ánimo, ánimo!